NETA QUE SOY UN PINCHE MALAGRANDECIDO, VERDAD DE DIOS Ahí ando, salude y salude a toda la banda del Distrito Federal Y ya casi listo con el Distrito Federal, que poca madre tengo ¡Levante la mano la banda del Distrito Federal! Todo esto que están ustedes viendo, en su gran mayoría, se lo debo a la gente de Puebla No sé si hay gente poblana en este lugar ¡GRITO DE LA BANDA POBLANA! ¡LEVANTEN LA MANO POBLANO, NO SE DISFRASEN CHICADA MADRE! Que no les dé vergüenza, que son de Puebla, de Tehuacán ¿Cómo se llama? Santiago Salucintra ¡GRITO DE LA BANDA POBLANA! ¿DE DONDE MÁS? ¡GRITO DE LA BANDA POBLANA! 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 Enrico Horacio y mi chamaco el diablo Ya bailó Berta, ya bailó Berta A Zabalachosba, el famoso Oñas Manilla de Mar Las locas se me majan Vámonos para Rosita Fierro Y toda la familia y el maestro en cuadro Para la líder Araceli de Ciano Para todos mis vagoneros Línea 1 y 4 A huevo cabrones, levante la pinche mano Para toda la banda chinera Y vamos a bailar Y vamos a gozar Vamos a bailar Escuchadla Allá para Daniel Hernández Para el amigo Fer Y el morro de la piedra Allá para fuera de Molistezas Se llama Es, es, es Y te amo Berta Un saludo para el señor Arnulfo Aguilar Gracias Ha sido Cóndor Mañana va a salir publicado Con los chismosos de Tempito Mañana se van a reunir con piscos en caras Y van a decir Ya viste güey El cóndor tocó como la NASA Chinguen a su madre Vamos a bailar Para sonido y imaginación Dijon César Con Lujita la Bella Para la organización A.M. La Chusua Y la organización Coca Pedrino Donaldebe Para las pinches pistolas sexuales El querer de mensar Hasta para toda la banda De Santa Cruz Y la flora más bella de elegido Y la flora más bella de elegido Y la flora más bella de elegido El chamaco Freddy González El chamaco El Chimilín Toda la banda De Chicago, Illinois Las Ángeles, California San Pedro, Sintepet Y la banda de ex hermanos de Guadalupe Y la banda de ex hermanos de Guadalupe Y Sistema Salsa Plus Y Daniel Hernández Condorólogos de corazón Que chulas pueblas Que levante la mano la banda poblana cabrones Para mi gente de Teguacán Panátecos Quimbo Barry, Chantini, Taya El Cayo Un saludo para el señor Arnulfo Aguilar Gracias Ha sido Jóndor Patrocito ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué suene? ¿Qué suene quién? Mi coca Guacala Si corría su suegra ¿Qué podía esperar ser largo? Quería ser encia, güey Dino a la piratería El original Chesser de Tepito El sonido de la tradición Para mis seguidores Número uno Colonia Vallejo Y los hermanos Manzanero Azabarros Bitumos de Demensala Y Misteriosos de los Reyes Reyes de Chicocha Azah ¿Qué dices? Azah para Carlos de la Vencilla En Venezuela Los quiero Los quiero Los quiero Y que viva Puebla Aplauso, aplauso para Puebla Sí, señora Aplauso para Puebla Es poblar No sirve a los Medios que estuvieran gritando Ya huevos Soy de Puebla Bueno, bueno, bueno Voy a dedicar Puebla Aplauso para Puebla Aplauso para Puebla Para Puebla Aplauso para Puebla